Hola, muy buenas tardes a todos, soy Alejandro Sakiya Pérez, conocido como SakanoTV, un dueño de un cariño que me silencio, que lo que gusta mucho es los progres de mierda, aquí se trata de los progres de mierda. Yo no quiero progres, ni penteja izquierda, zurda, lo que sea, aquí, a desmonitizarme, es que el pete pico que ha pasado de muy bien, se me cayó al suelo, estoy intentando poner bien, pero como ha visto, vale, ahora, y me pasa deportivo y esa cosa, y nada, voy a comentar sobre el tema de las Olimpiadas de la vergüenza, la Olimpiada del terrorismo, la Olimpiada del fracaso, y no comentaré muchos temas políticos, al final, como parte de la concusión. Serían los míos, bueno, los dirían para el vídeo, porque, a ver, soy un poco activa, sí, pero son algo que yo creo que pega bien que cierto determinado tema o caso se deje para la concusión y esas cosas. Va a empezar primero, no más fuerte, no va a empezar tanto de mi país, porque mi país actualmente está en una situación de traslado de una democracia, una basura, básicamente, que es el sitio, pero bueno, de una democracia a una democracia, pero claro, una democracia que está, pues, involucrante. Por ejemplo, el tracento mismo que pasa como de fuera, que hay mucha democracia, yo que sí cuento, y al final, es una dictadura, el tracento. Una dictadura de izquierda, de sude y mierda, como dice Menei. ¿Y qué pasa? Pues, en país empobrece, cada vez hay mucho pagado, como yo, por ejemplo, cada vez, entra mucha gente que no tiene que, porque está aquí, le pagan, le regalan dinero, para que le voten, y muchas cosas que pasan en todas estas sociedades, me los llevo sin la vida. Y claro, eso, mucho español, pues, no los mares, obviamente. No los veo que asqueroso es eso, que no sois ni lo que está diciendo. Pues, está, pues, es tanto, y muy bien lo que está haciendo, eh, de que, pues, es que, sobre todo, incluyendo a Carvaja, que hizo muy bien, no de, naeuro. De, de, nimiales, ucainas, va a ir a un asqueroso, que solamente, vayamos a pasar, que, para que se convierta bien fuera, bueno, ya está pasando. Y, ahora, por ver, una olimpia, pues, también, todo lo mismo, yo creo que no sea, ni el último, ni el único, que haga eso. Y, también, tanto, de, Nicola García, Boixia. Uy, ya sería un poquito francés, pero bueno. Que, por visto, es un, tan, un santo de tamborismo, un tamborista, no sé de cosa que dice. Que ha dado, es para, directamente, a Pedro Sánchez. Bravo, eh, bravo. Como te desea. Y, nada, básicamente, ese, es lo que quiero comentar, lo que está pasando en España. Porque, eso, no hay nunca que hacer el postre, que comente eso por eso. Y yo quiero, hacer algo, que, nunca, tiene ni la calle de hacerlo, eso. Porque, es que, es boicísimo. Es, que, por eso, fin, la gente. Porque, sepañen, que esto es un puto internet, que es una planta, que, para gente, eso es su forro. Y va a subir la picha. Sí, grazo. de varios temas el hurto y la violencia no ha empezado a limpiar a un día digo a un día y ya está empezando hurtos a jugadores a jugadores y eso parece una vergüenza porque por una parte no porto y asaltos asaltos incluso que poquito australiano jugadores australian qué caso ya no sé por qué a australia mentira ha pasado más jugadores pero voy a empezar con australia y con argentina poquito ya recién llegado de de atrizaje y ha sido asaltados han robado un montón de pertenencia incluyendo bicicleta a los jugadores de francia y o de australia disculpa y no hay golpe de sesión es curiosamente ha sido también tres porteros que por visto ha asaltado a todos los porteros este otro y como está bien temido pues hace como ha dejado básicamente como auto ya no hay no hay mucho que comentar una vergüenza porque eso hace años no pasaba años emplea en 2010 para atrás pero la gente también dice no sé todavía no si un país es seguro y es que hace muchísimo aportas de ser muchísimo punto y final que se mutimos inseguridad y violencia tan fácil como es lo mismo ha pasado con argentino que por lo visto cuando está entrenando pues ha sufrido robos está bien no pasa un día ya está pasando mucho robos jugadores y periodistas siguiendo eso es apropiado ya comenta eso antes ha habido una que ella violenta entre solamente moros y africanos contra los que apoyan o aficionados de israel porque vale que dice esta punta de antropaestina pero es una justificación para que está una pieza a la gente que ha pagado para vivir para allá para ver y disfrutar de tiempo y que no tiene absolutamente nada que ver con militares que está por poder ante el palestino y no sé si sea para cachondeado o no 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 sé y no es solo eso si no en tema de la gente de Marruecos voy a seguir también porque Marruecos voy a comentar ahora Tera por lo visto eh en mitad de partido lo más ronquí literalmente salto a campo ha puesto a la lampada petada yo que sé cuánto y literalmente tuvo que cancelar el partido de Rafa y hacer el nuevo vacío no me acuerdo casi adiviné pero eso voy a comentar tranquilo vale sino que también más rico está usando titulares de mundial de mundial o cualquier competición de mayor dimensión o algo así porque muchos futbolistas me suelen haberlo visto de mundial y eso está prohibido eh y no os pedáis eso sino lo que te voy a comentar ahora eso no moros no moros no moros acento mmm yihadismo porque eso es yihadismo típico de esta gentuza y encima es un tanto tanto franceses como españoles como cualquier sitio de Europa o América o así incluso bueno y Australia Oceania perdón para no serán tan independientes Tahiti Palau uan entre otros y no es solo eso el que su momento futbolista ha sido profesionalizado aquí en Europa ha vuelto para allá para cagar esas cosas porque eso pasó con el mundial de Qatar y me acuerdo muy bien y es una diablo no sé por qué había hablado ni nada parecido soy el único que estoy en Santa María y eso es por eso es una vergüenza y es el tema de como comento de cuanto tomé el partido de España contra Marruecos tal 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 y después jugué Marruecos a Portugal que ganó Marruecos no sé cómo que directamente sin tomé el partido se puso a insultar a todos e incluyendo a Quitaro Ronaldo se puso a insultarlo y creo que casi ha dimitido a una país para Quitaro Ronaldo creo no me acuerdo bien mientras Quitaro Ronaldo estaba desolado es decir cada vez ninguno ha hecho eso ninguno insultarlo ha afectado una marca y toda esa cosa que solamente se ocurre a esta gente ha pagado un humoro que eso obvio pero son muy pocos y solo que estaba en paz y está tanto para el país o lo que sea la mayoría suena así quiera o no lo quiera suene o no racista o sonofóbico suena así los algeinos supo que también lo mismo solamente siguiente tema bueno cajo de esta gente que casco como está el viento pues está viento mucho casautos que he dicho antes y mucho eso dice que soy migrante veamos ya son de aquellos países que he comentado que vienen patera obviamente rumano bosnia vulgaros albaneses entre otros incluido ucraniano biorruso ruso entre otros pero claro no estamos en 2010 o 2000 estamos en 2024 y claro con el tema de que había mucha gente de países que que apenas tiene dinero porque claro será que hay algo vino más corrupto que existe en estos países más que es una cultura que no es como a nosotros ni piensa como a nosotros ni nada y es que además que vive para acá y no hay cuenta ni estados ni aparecidos y seca por viento apaga o degusta y sufre esa cosa a ver cuál es el vuelo pero claro en poema lo que voy a comentar luego y claro mi consejo si ustedes están en mi país y estáis viendo el vídeo que es perfecto cuidaos no pues eso bueno suponeis que tú llevas un bolso vale una mochilla ni que se ocurra un bolso chico como ese o una típica artesionera de tu vida y lo ponéis aquí delante y si no pues lo vais debajo y te vas a sacar cuerda directa más consejo la piel lo que hago comentar ahora de vete para abajo y ya puedo sacar la cuerda y tal porque claro si la piel así que va a pasar por la cuerda así y claro si te coge así te da un cuello y te da un cuello y te da un cuello así que mejor voy abajo que se desconta muy bien y ya está nadie aplauso por eso pero creo que es muy buena idea que haga así creo yo creo yo es no más aconsejable siguiente el tema de violación ese quizás sea el tema más duro que comentar una turista australiana de 25 años más o menos que yo tengo un año menos ha sido llenada por unos africanos no pienso eso es que no hablas sobre eso cuanto a eso tengo que hablar mucho tengo que hablar mucho yo lo entiendo la verdad lo voy a comentar voy a comentar para luego me entiendo por qué no al final ese vídeo ehhh dejaba ese afento una verdad terrorita lo típico siempre hace eso para el miedo pero ese tengo una peculiaridad y es que ese lo que he dicho en otro vídeo va a pasar y va a ser muy probable porque con cierto como está el tema de infancia comunicante y todo eso va a pasar así o sea tanto como una bomba de estadio no pero eso ok no hay una emoción que he visto no pueden pasar nada porque sale un cabello no quiero ver que lo vean ustedes o no que he comentado antes que claro me he enterado que no va a ser un estadio si no el río suena el río más contaminado a Europa que lo que he comentado así que mirad otro vídeo para que entendáis un poco mejor si no va a poner una bomba va a explotar y va a meter teoteo mientras pasa va a pasar va a pasar sí o sí si eso y ya está ya he comentado toda toda la noticia que tenía que comentar y bueno ya voy a comentar la conclusión de todo para empezar no se me encante hay que empezar para su casa así de claro digo y eso no es racismo ni es xenofobia ni es cualquier cosa que oiga al tema derecha ni derecha ni hostias esta gente viene en pateras que no son ni han construido ellos han cogido el barco pescador porque esa patera no alcanza ni este quinto pino hasta aquí no alcanza loco y le llega a otro punto le paga la mafia y va para otro lado paga otro punto paga la mafia tal 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 sin contar los asquerosos corruptos visibles terroristas de la ONG y de open arms que le van le da mucho cariño toda esa cosa y móviles iphones que de su cuenta un pasto sacado los niños esquiabos que estaban para la empresa como lo que sea incluyente el móvil claro pero bueno esas cosas le pasan la mina de encomen de enconco entre otros y viene para acá que diga no nunca había cualquier pesada que hubo una vida mejor no ocurre esa cosa ni más que haya una mafia puede pasar si pero muy pocas veces muy pocas veces porque había gente que son occidentalizada paga paga porque la cosa no funciona gratis o se que sea un amigo y me encanta la mano yo que sé cuánto y va a tener una vida mejor va a estar en país y va a tener una vida mejor vale pero la mayor gente no hace eso coge escuela se puede enviar a victimizar yo que sé cuánto porque después es otra cosa porque no hay gente como vosotros en África que sí que hace no sé cuánto años hemos hecho 200% en África pero hemos construido edificios civilizaciones yo que sé cuánto carretera ferrocarriles todo eso todo eso sobre todo los portugueses los españoles ataque a los invadidos o lo que sea y más el genocidio que está haciendo en Sudáfrica con los blancos que eso tampoco había y mira que todavía entonces es un caro deportivo y eso tendría que estar aquí pero el que comenta se comenta después se aportan gente de países que son del tercer mundo bueno el tercer mundo no es sentido como el sudamerica o uno parece el sudamericano porque que más o menos el occidente ya está por el santo digo en África en África hay sitios que es mío son más o menos desarrollados por ejemplo es lo más rico vale como el encaído no es más rico para mucho dinero tal cual hay más rico vale esto lo voy a comentar también en el marco para que es lo más rico y ve que hay gente que vive españa por qué por motivos porque quiere mejor para españa o algo así o mucho nos dudo muchísimo pero va a suponer para que no tenga ideales hay que ser un racista por cierto al final está la física profunda por ejemplo no andas que no andas una ciudad que está creciendo una ciudad petrolera y veo empresarios y dice pues mira voy a españa a mejorar tantas cosas o a Francia o lo que sea voy a trabajar para mejorar cosas en Francia lo que sea para que tengamos la opción esta gente son legales esta gente si se respetan y no vais a ir y coger y patearlo y mira creo que está afrontado aquí que viene gente que te titula fieles alta con dinero y de esa cosa le cuesta mucho trabajo para conseguir un papelito de mierda y esta gente solamente procura pa ti eso es que sentido tiene y luego que es otra cosa que aunque diga no no soy de tampa ¿por qué hace el pasaporte? tengo un papi aunque he sido en Nigeria y una mami que salió en la Nigeria y había ido aquí y me nací aquí ¿so qué sé cuanto y por la fe aquí? no o es de tampaí pero no pues sí que era aquí porque la fe está aquí ha nacido aquí sí pero tú no eres de esta nacionalidad en la ciudad de tus padres de tu padre y si tu padre no son mestizos de lo que sea truco y considerarse que de aquí lo compran y como dijo el español que vieron para américa se me quedó corta gente y no ha sido aquí américa y puede contar con mi padre porque no mestizaron con los españoles pero también te no ha mestizado con europeo ni nada parecido ha mestizado con su propio continente no tiene nada que ver no tiene absolutamente nada que ver con europeo ha sido la base de mestizos de africa no de africa y europa o la ficha médica no la gente africanos esa gente no puede confiar un papel como mucho de cara que está en el país europeo pero no sólo europeos no es lógica y sentido común y aunque ya no estoy sufriendo porque esta es una gilipollas hay que difícil de acuerdos se rompe y para su país y no puedo quitar el medio si no sabes dónde viene entonces no son de aquí se quita es muy extremista sí pero son así la cosa ya sea cosa y así como funciona australia también montaña no funcione así creo que las penas y si yo no de qué sitúa más bueno ahora si no lo considera tan país de chaval aunque se sienten bastante gasita cosa como así que no voy a comentar eso no voy a comentar sobre eso y luego yo lo entiendo por qué sigue permitiendo gente que que cuya cultura no asemeja ni tentamente economista peor son mucho más a veces no pueden cometer por motivos religiosos culturas lo que sea y pasa lo que pasa y lo que comentaba antes yo no estoy para difuntir ni mi objetivo es difuntir ni propagar ni el racismo la xenofobia ni cualquier cosa solamente se aplica el sentido común punto y final aplicar mente ya de una pesada normal ya está yo lo entiendo la gente que se va a decir pues eso es puramente racista tú vas a ver el racismo si si tú quieres el racismo vete tú para africa no digo en serio vete para africa esto sí que es el racismo porque tú vas a cualquier africa y no vas a encontrar ni un sur blanco y eso blanco mejor a sudáfrica ahí sí vas a ver el racismo que mira que sí que eso aplicar tuvo a parte y hasta 1922 y te saco saco roves ya lo mismo bueno actual sin power pero eso significa que tenga que matar a brancos por venganza porque mucho de ellos no tiene absolutamente nada que ver con lo que tuvo con el gobierno aunque haya votado lo que sea no tiene absolutamente nada que ver no para votar por algún motivo o porque tuvo un programa diferente o por algo peor a diferencia de eso tanto mismo que pasa con aquí no lo entiendo y más aparte con el tema de jovenantia de marruecos esta gente está pasando a veces está haciendo de todo yo que sé cuánto y por qué no ha dicho esta gente a esta sección y por el multa y no ha parecido a los españoles por una cosa que literalmente ni hemos asaltado ni hemos asaltado ni ha parecido solamente un cantico que afectó el mundo que no hace ni gesto de como ha dicho ellos de salvo griego corre por ejemplo alta español o algo parecido y ya está pendiente la cabeza y poniendo multa y esas cosas porque porque somos europeos y esta gente como son de africa hay que tener mucho cuidado como yo dije mi marito la cosa funciona así ha sido funciona la cosa si lo comporta bien se castiga si importa bien posee 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 beneficios no no es que porque no es el pie más oscuro hay que tratar mucho caño pues entonces a lo mismo con los no sé no sé hombre profesor muy racista bastante racista e incluso más muchísimo más pero bueno vamos a ver como ir a la olimpiana y de aire por comentando más cosas de la situación entre otros si eso son largo el vídeo que está haciendo así para ver que es así